Chilita, Chilita De la ternura a mi corazón Linda Chilita, dame tus besos Dame tu cariño, dame tu amor Esos tus ojitos achingaditos De la ternura a mi corazón Como quisiera saber Si tu corazón me pudiera amar ¡Ay, qué felicidad! ¡Otra! ¡Mira, mira, Chilita! Linda Chilita, dame tus besos Dame tu cariño, dame tu amor Esos tus ojitos achingaditos De la ternura a mi corazón Linda Chilita, dame tus besos Dame tu cariño, dame tu amor Esos tus ojitos achingaditos De la ternura a mi corazón Como quisiera saber Si tu corazón me pudiera amar ¡Ay, qué felicidad! ¡Oyeme! Como quisiera saber Si tu corazón me pudiera amar ¡Ay, qué felicidad!